Y seguimos destapando la del 18 pariente Y el aparecido viejo Me la navego en Culichi dando vuestras por la Naya De vez en cuando en Mazatlán pues también me gusta la playa Rodeado de varias morrantes, esas que son caladoras A esas que le gusta pistear y al periquito le atora Ya le acabo, junto a los flores, bien trabado sigo amanecido A los lados, con mi troja, con mi bifo sigo echando tiros No se preocupen mis compas, todo lo tengo arreglado Si se les arruga el cuero, yo lo tengo bien planchado ¡Más délicos que nunca, popa! ¡Seguimos pisteando, mija! ¡Y puro pa' adelante, pariente! No tengo troca exclusiva, tampoco arma preferida Troca tengo por montones, se arma claro ni se diga Murritas tengo de sobra, güeras blancas y morenas Billetes tengo en costales pa' comprar lo que se antoja Ya bien loco, bien trabado, nada escucho, sigo alucinando Bien un diablo, junto a los dos, no respeto donde andan los guachos Me estorbe el parque que traigo, por eso es que lo descargo Me comienzo a acelerar cuando se me mete el diablo Porque esto no se acaba hasta que se acaba, pariente ¡Qué rol de la bucana viejo, viejo!